En la calle caminando, miradas en mi posando No entiendo que están mirando y yo solo estoy rezando Mentiría si yo digo que no siento algo de miedo Y solo voy cuestionando si la hago no de pedo Pero pa' que esconderse eso no sirve de nada Dale algo que admirar a una mente tan cuadrada Al salir con mis amigues a la calle a dar la vuelta Me siento empoderado y también algo más suelta Amigues que no te importe que yo haga lo que quiera No es tu vida, es la mía y la vivo a mi manera Mira que te digo, no pienso ser aburrido Es gracioso como azota ver a un vato con vestido Me siento agredido, agredido, agredido Me mantengo fuerte, me mantengo fuerte He sido maldecido, maldecido, maldecido Maricona hasta la muerte, 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 muerte Me dicen que soy valiente Al salir hacia las calles No le veo mucho perro Solo sal y no te rayes Digan lo que sea Por vestirme a mi manera Porque les molesta tanto que yo haga lo que quiera Ponen cara de susto y ya estoy acostumbrado Pero señor, no hice nada Solo existo a su lado Con el tiempo uno aprende De la gente y su ignorancia El patriarcado está latente Ya sea México o en Francia Me siento agredido, agredido, agredido Me mantengo fuerte, me mantengo fuerte He sido maldecido, maldecido, maldecido Maricona hasta la muerte, 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 muerte Música 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 Gracias por ver el video.